Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Somos David Botero y Natalia Ospina y esto es En el Silencio Podcast. Episodio número 2, esto se está poniendo interesante. Hoy va a estar interesante porque vamos a hablar de nuestras propias experiencias, lo que más les gusta a ustedes, que podamos hablar de historias reales, situaciones reales. Sí, y yo creo que qué mejor, qué mejor, que en vez de venir acá a hablar de ejemplos hipotéticos, qué mejor que contar de la realidad de nuestras historias. Porque por si no lo ven o no lo creen, somos un poquito diferentes, fuimos formados un poquito diferentes, nos preparamos para la relación un poquito diferentes, o bueno, más bien uno se preparó y el otro no pronto. Yo me preparé después. Sí, sí, ayer. Pero queremos contar un poco de esta historia porque creo que es muy importante. Hablamos del episodio pasado de que siempre estamos siendo formados y que Dios tiene una temporada increíble para nosotros, pero que esa preparación debe empezar hoy para la temporada que Dios tiene mañana. Entonces, si no somos intencionales, la formación no sucede solo. No, no sucede. Mírame, me casé, mírame, soy... O puede que sí suceda, puede que sí suceda porque muchas veces hay relaciones de personas que escuchamos, vemos o nosotros mismos que decimos, ay, me casé, cómo se casó. No, mira, yo no hice nada, no hice absolutamente nada. Pero lo que veníamos hablando en el episodio anterior y es si hubo una formación, una preparación, lo que pasa es que fue inconsciente. A algunos les va bien, a otros no les va bien. El problema de esas formaciones inconscientes es que puede dar cualquier resultado porque como no fue consciente yendo hacia un lugar, puede que resulte cualquier cosa. Y después, cuando están metidos en una relación tóxica, con un montón de problemas, que tengo muchas personas a mi alrededor conocidas de esa manera, de mi generación, es como, ¿y ahora qué? Ya metido hasta el fondo, tengo hijos, tengo todo esto. Entonces, el punto es, y aquí lo que queremos es contarles nuestra experiencia personal para que ustedes puedan, si están solteros o si están en una relación, tomar consejos de acá y tomar cositas, aplicarlas a su vida y poder que la formación y la preparación no sean inconscientes, sino que ustedes de manera consciente puedan llegar hacia donde ustedes quieren ir. Sí, eso es como pasar por una intersección que no tiene semáforo y decir, cierro los ojos y paso. ¡Ay, me fue bien! Entonces, cada vez que lo haces va a ser lo mismo. Quizás, quizás, en una que otra intersección te vas a estrella. Entonces, ¿qué mejor que hacer el pare y mirar por los dos lados? Y antes de llegar a la intersección, saber que estás llegando a la intersección y que al otro lado de esa intersección hay un restaurante delicioso, pero tienes que prepararte para llegar allá. Entonces, ¿qué pasa? La forma en que fuiste formado, la forma en que fuimos formados, cuentan una historia dramáticamente diferente. Voy a empezar con un ejemplo en casa para poder visualizar esto. Pero antes de eso, ¿qué es la forma en que fuimos formados? Desde el vientre de nuestra mamá. El entorno en el que nacimos, la familia en la que nacimos, la relación de nuestros padres, quién fue esa figura paterna y materna, independientemente si sus padres son separados o los crió solamente su mamá con una tía, con la abuela. No importa eso, sino esas figuras y esos referentes desde la niñez, la educación, el colegio al que asistimos, los amigos que tuvimos, todas estas cosas y el entorno, todo eso es lo que lleva y nos lleva a lo que estamos hablando ahorita. Exacto. Entonces, como pueden ver nosotros o los que nos conocen, pues somos bien distintos en muchas cosas. Aunque no lo crean, aunque ella es la que sale en la cámara todo el tiempo, en realidad la introvertida, más introvertida, es mi esposa y yo soy el más extrovertido. Mi esposa, digamos que hace las cosas y ya. Sin pensar. Sin pensar. A mí me gusta planear un poquito más. Un ejemplo, solo un ejemplo. En el episodio pasado estábamos hablando de listas, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene una lista, digo, tengo esta lista que quiero para esta siguiente temporada. Y hablábamos de que esa persona también tiene esa lista y uno tiene que prepararse para poder llegar a esta temporada y ser como recibir la bendición de esta temporada. Pues no sé en los lugares para los que están casados o rota y solteros que les gusta o no hacer mercado. A nosotros no nos gusta mucho, digamos, pero el resultado es dramáticamente diferente cuando voy yo o cuando va mi esposa. Entonces, hace unas semanas, normalmente yo hago el mercado y la forma que yo hago el mercado es que antes de llegar al mercado, yo miro en mi casa y empiezo a mirar en la cocina, en todos los cajones. Bueno, ¿qué es lo que hace falta? Y adivinen qué. Voy al mercado y adivinen qué compro. Es lo que está en la lista, ¿cierto? Y llego y me demoró media hora. Pues tuvimos la increíble idea de hace unas dos semanas decir, no, pues que mi esposa vaya a ir al mercado porque yo no sé qué yo estaba haciendo. Y entonces resulta que fue, y creo que, yo no sé, dos horas después, no me acuerdo. No me acuerdo. Dos horas después llegó con una van llena, con la van llena. Y yo, wow. Y una lista de mercado. Y yo creo, yo creo que ya voy a delegarle esta responsabilidad porque, wow, mira cómo llegó esto lleno. Excelente. No vamos a necesitar mercado como por un mes. Y entonces yo digo, qué bueno, estaba tan feliz. Y en ese momento yo digo, tengo como hambre. Voy a comerme un cereal. A mí me encanta el cereal. Soy americano en eso. Puedo comer cereal a cualquier momento del día. Entonces abro la never, saco el cereal, le echo el cereal a la coquita y lo último que uno hace es la leche. Y abro la puerta de la nevera, ya pensando en este cereal, y digo, ay, amor, ¿la leche dónde está? Y me mira, ay, se me olvidó la leche. Se te olvidó la leche. Oh, ok. Literalmente es como lo primero que va en la lista normalmente. Bueno, no, no pasa nada. Entonces me tocó volver a poner el cereal ahí en el lugar. Nada, voy a hacer unos huevos. Creo que era en la mañana, no me acuerdo. Voy a hacer unos huevos. Y miro y yo, ay, amor, ¿dónde pusiste los huevos? Ay, se me olvidaron los huevos. Se te olvidaron los huevos. Ven, ¿qué compraste? Y después yo dije, bueno, no importa. Voy a comerme unos nachos con queso, que es lo que siempre. Saco los nachos. Y compré los nachos. Saco los nachos, efectivamente, estaban los nachos. Efectivamente llegaron los nachos. Y yo, ay, amor, ¿dónde está el queso? Para los nachos. Ay, se me olvidó, se me olvidó el queso. Y yo, ven, amor, ¿qué hay en esas bolsas, entonces? ¿Qué compraste? Cuando empiezo a mirar, camiseta, zapatos. Papel higiénico. Papel higiénico, eso sí, papel higiénico no nos va a faltar como por un año. Papel y cocina tampoco como por otro año. Pero después camiseta, 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 short, aseo, no sé, esponja, crema de dientes. Para lavar la ropa. Todos vamos a estar oliendo delicioso, con muy buen aliento, pero no tenemos comida en la casa. Entonces, ¿cuál es la lección con esto? Pues que ella se fue y dijo, nada, pues allá voy caminando y lo que voy viendo, pues lo voy agarrando. Es que me, no, me dijiste tú, me dijiste, pero ¿cómo así? ¿No compraste las cosas de la lista? Dije yo, ¿cuál lista? ¿No hiciste una lista? No, no hice una lista. Entonces, ¿cómo sabías que era lo que ibas a comprar? Y yo, ¿no? Pues yo miré, más o menos tenía idea en mi mente, que era lo que hacía falta. Y pues fui andando en el supermercado y yo iba sección por sección mirando. Y lo que me iba acordando, íbamos necesitando. Y efectivamente traje muchas cosas buenas. Muchas, muchas. Sin embargo, habían unas cosas esenciales, como la leche, los goos, que yo no sé si fue que no pasé por ahí, no me fijé. Claro, con tanta cosa en el restaurante, en el supermercado, se me olvidó lo esencial porque no lo tenía anotado en una lista. La lista. La lista. Entonces, ¿por qué traemos este ejemplo? Es que hay una frase que siempre decimos en nuestro país y nosotros le decimos mucho, es que cuando no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve, ¿cierto? Y es lo mismo en este supermercado. Cuando tú no sabes qué vas a comprar, tú empiezas a ver todo. Y hay tantas cosas alrededor que tú dices, esto lo necesito, esto me sirve, se te atraviesa una promoción y dices, ay, qué bueno esa promoción, tal vez era algo que necesitaba. Y así es igual en la vida y en las relaciones, que a veces como no tenemos una lista y no sabemos específicamente qué es lo que necesitamos o quisiéramos, entonces se nos atraviesa la señora con la promoción, entonces se nos atraviesa una persona que conocemos y, ay, pero sí, pues está como chévere de pronto. No, pero es esa persona que hace, que no hace, a dónde va, qué va a hacer, no tengo ni idea, pero se me atravesó y como no sé y no tengo una lista, pues me funciona. Entonces, realmente lo podemos ver de la misma manera en las relaciones. ¿Qué queremos contarles hoy? Nuestro testimonio, si arranquemos con el tuyo para no dar más vueltas. Y es, mi esposo les cuenta su historia, luego vengo yo, para que ustedes sepan, y vamos hablando de lo que nosotros vivimos cada uno. Entonces, bueno, casualmente, mira cómo son las cosas que vinimos de alguna manera de ciertas cosas muy parecidas en nuestra formación. Y vamos a hablar mucho más en detalle de esto, pero los dos fuimos formados en, digamos, papás que nos aman, eso sí, con todo el corazón, pero que tuvieron divorcio, separación, que empezó a afectar nuestro, nuestra perspectiva en cuanto a las relaciones, el amor. Entonces, los dos fuimos por ese camino de, ya no creemos en el amor por lo que vimos, por lo que experimentamos, más no necesariamente por lo que teníamos en nuestro corazón. Y empezamos a ir por ese camino. Sin embargo, en algún momento de este camino, yo era, como les decía, yo era muy extrovertido. Entonces, para mí quizás no había un fin de semana que yo no estaba buscando un plan. Yo no estaba buscando estar con amigos y me picaba la casa en ese sentido, no porque no me gustaba la casa, simplemente quizás no me gustaba estar solo. Quizás puede ser por que quería estar alrededor de personas que les caía bien y hacía, digamos, armaba la fiesta, armaba el plan y armaba la cosa porque quería, bueno, estar alrededor de personas que yo les caiga bien. En algún momento era quizás para cubrir alguna inseguridad que yo tenía de estar solo. Entonces, en algún momento yo dije, ¿cómo puedo estar con alguien si en realidad no sé estar solo? Entonces, cuando esa persona quizás no esté, entonces de eso va a depender mi felicidad. Y en ese momento yo estaba en un proceso de formación, como dijimos, siempre estamos en un proceso de formación. En este caso yo estaba en un proceso de formación espiritual. Ahora, no quiero que confundan esto con religión, porque es muy importante saber esto, que todos somos seres espirituales. Somos seres espirituales que tenemos un alma y que caminamos por un cuerpo en esta vida. Entonces, todos estamos en un proceso de formación espiritual siempre. Entonces, en ese momento yo me encontraba en un proceso de formación espiritual. Y en algún momento sentí que Dios me llamaba como a, me decía, David, quiero que aprendas a estar solo. Y yo aprender a estar solo. Claro, cada fin de semana yo salía y esto. Y ese fin de semana, casualmente, no tenía que armar el plan. Estaban todos los planes para armar. Pero yo tenía un libro que era de formación espiritual, casualmente, que estaba en la iglesia donde estaba en ese momento. Y tenía un perrito, que era mi perrito Chihuahua, que se llamaba Luna, en ese momento. Y el apartamento era pequeño, no era que me quedo en la casa y voy a la piscina y voy a... No, literalmente un cuadrado de 60 metros o 600 pies, dependiendo de dónde estás. Entonces, ahí sentí que Dios me decía, quiero que aprendas a estar solo. Y ese fin de semana me quedé solo con ese libro, con mi perrito, pudiendo haber tenido un plan. Y ahí empezó un camino mío en donde entendí, wow, yo necesito estar completo solo, necesito estar feliz solo, para que cuando llegue la temporada en donde vaya a estar con alguien, yo esté con alguien desde el complemento de compartir la vida, más no la necesidad de completar la vida. No sé si agarraron eso. Una cosa es el complemento de compartir la vida, y otra cosa es la necesidad de complementar mi vida. Y este proceso, yo decía, pero, wow, es extraño. Se supone que yo debo ser la otra mitad de otra persona, y la otra persona otra mitad mía. Pero no, 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 así no son las cosas en la formación espiritual, porque tú estás llamado a ser un ser espiritual completo. Completo, lleno, y de esa llenura, del estar completo, tú puedes aportarle a otra persona para que juntos caminen por una etapa o un camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo no sabía era que en ese proceso de formación, donde yo aprendí a estar solo, donde yo aprendí a depender, digamos que, de Dios, a depender solo de mí en el sentido de depender de Dios, cuando llegó la etapa en ese mañana, cuando yo había conocido a mi esposa hace rato, pero cuando llegó la etapa de reencontrarnos, resulta que la formación que yo tuve en ese momento fue lo que me permitió poder, digamos que, ser la persona que ella necesitaba en ese momento, porque pude complementar, porque pude operar o manejar ese principio de relación, que fue una montaña rusa, que ya vamos a entrar en eso al final. Yo pude tener esa estabilidad de entender de en cualquier momento, podía ir y podía regresar, y no iba a afectar el hecho de yo estar completo y lleno. Y una preparación antes de nosotros estar juntos, ahora que dices que cuando conocí a mi esposa y luego nos reencontramos, ahí es cuando nosotros volvemos a este tema de una preparación inconsciente en nuestro caso, porque claramente cuando nos conocimos yo tenía 17 años y ni sabíamos que íbamos a estar juntos, ni que nos íbamos a casar en un futuro, ni nada, simplemente fue una relación de amistad, que nos vimos un par de veces, que uno estaba en una cosa, el otro en la otra, pasaron años, nos separamos, cada uno en su relación, tuvimos una relación amorosa con alguien, cada uno por aparte, sin intención de nada, pero hubo una preparación que era como de alguna manera Dios estaba tejiendo eso que iba a suceder y lo que hoy en día tenemos nosotros y fue inconsciente hasta ese punto. Sin embargo, en medio del proceso nos hicimos conscientes, primero David, y al ser consciente tomó decisiones basadas en lo que él veía y en lo que él creía que iba a ser, pero fue una persona consciente y por eso es que yo creo que hoy estamos acá, si los dos hubiéramos sido inconscientes no estaríamos acá, si hubiéramos seguido así. Sí, totalmente, totalmente. Y quiero aclarar algo, es que hay dos partes de formación, ¿no? Sí, es algo que uno hace, pero la forma que uno lo hace es permitiendo que suceda. Yo hay una parte que yo tuve que hacer para prepararme y formarme, pero al final somos seres espirituales y es el uno permitirse ser formado, en mi caso mío, permitirme ser formado por Dios, yo hacer mi parte y abrir mi corazón para que el resto suceda. Digamos que es intencional en ese sentido de que yo hago, dejo hacer, hago, dejo hacer, hago, dejo hacer para llegar donde Dios quiere que llegue, ¿sí? Entonces, ahora, creo que eso fue un poquito diferente a tu proceso, ¿no? Sí, pero terminamos de hablar del tuyo. Ah, ¿está muy bien todavía? ¿Tienes más que decir? No, 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 pero hablemoslo un poquito más informal, un poquito más informal para que puedan entender. David estaba solo, aprendió a estar solo, hizo su proceso, ahí yo no había llegado, él estaba haciendo su proceso individual, sí existía en su vida, sí nos conocíamos, pero no estábamos juntos ni con ninguna intención de salir. Yo estaba en Mundo Aventura, yo estaba perdida. Bueno, tú estabas en Mundo Aventura, le pasa que tú tenías el pase de dos días, yo solo tenía el pase de un día. Yo estaba en la luna, yo en ese momento estaba en la luna, y cuando tú te formaste, hiciste todo tu proceso, hiciste todo para poder aprender a estar solo, tuviste que mirar atrás y decir, bueno, ¿qué son esas cosas que tal vez me afectan? Ahora tú dices, ay, no, el ver a otras personas, estar constantemente buscando más gente, era porque había algo de inseguridad en mí, eso lo ves tú ahora, pero en ese momento tú no tenías ni idea de que había inseguridad, nada. No, yo me veía como el extrovertido, que me gustaba estar con amigos, y eso es mi personalidad. Extrovertido, te gusta salir, y está bien, y sí, es tu personalidad. Y sí, sin embargo, había algo atrás, y era como, hacia atrás tengo que regresarme unos pasos y mirar qué pasó en mi vida, qué fue parte de esa formación inconsciente, educación, entorno, familia, situaciones, heridas, ¿qué hicieron? Que tú no pudieras estar solo y siempre necesitaras otra persona a tu lado, fuera una relación, amigos, lo que fuera, pero que te costara estar solo. ¿Y qué pasa cuando uno aprende a estar solo? El punto es que llega esa persona, y entonces uno se vuelve dependiente emocional de esa persona. Entonces, yo no estoy bien si no estoy con esta persona, y si no estamos bien. En el momento en que algo sucede, yo me descompongo, y entonces estamos exigiéndole algo a otro ser humano que no nos va a poder dar, porque entonces estamos demandando y demandando algo que esa persona no puede dar, y que si nosotros no nos sentimos completos cuando estamos con esa persona, ahí se va a dañar la relación, y va a haber una dependencia emocional que no es sano para una relación. Por eso hablamos tanto de tener que estar completos y sanos individualmente. Entonces, mientras tú tenías ese proceso, ahí aparezco yo, ahí nos reencontramos. Eso está en el primer episodio, la primera temporada, para que vayan y lo escuchen, porque esta historia es larga. Nos reencontramos por cosas de la vida, pero yo en ese momento estaba en una relación. Estaba, ¿sí es cierto? Sí, en una relación amorosa. Y mi esposo, me da risa hablar de eso, mi esposo ya había terminado una relación amorosa antes de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos, yo recuerdo que tú me empezaste a enseñar estas cosas. David me empezó a enseñar esto como amigos, porque... Pues quise enseñarle a los dos esas cosas. Sí, si de pronto nos está escuchando, que no creo que esté escuchando nuestro podcast, David, claro, él nunca lo hizo con la intención de verdad como, ay, voy a salir con Natalia, sino como amigos. Él había aprendido todo esto, entonces él empezó como, mira... Cuando uno aprende un secreto revelador, uno quiere compartírselo con todo el mundo, ¿no? Uno dice como que... Entonces yo los veía en una relación y yo decía, mira, esta es la clave para una relación con propósito. Mira, quiero compartirles esto, pero pues... Porque es que nos reencontramos, nos reencontramos en la iglesia a la que asistíamos en Colombia, en Bogotá, y cuando nos reencontramos, yo estaba en una relación, entonces como amigos, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué vas? No, mira eso, y este es mi novio, te lo presento. Normal, como algo que pasa. Entonces ahí, digamos que David empezó como, bueno, deberían aplicar esto. Yo no me acuerdo bien de todo, sé que yo estaba mal en mi relación. O sea, no estábamos bien, no sé si habíamos terminado, habíamos vuelto, estábamos mal. Entonces David empezó a darme como esos tips y a decir, mira, hay algo, oye, es este proceso que nosotros estamos hablando ahorita acá en el podcast, y es como, tú tienes una lista, mira tú qué es lo que quieres a futuro, para dónde vas, aplica esto y siéntate con él y los dos hagan lo mismo, qué es lo que ustedes quieren, cómo se ven en unos años, se quieren casar, quieren tener hijos, dónde se ven viviendo, todas estas cosas. Y cuando yo empecé a hacer ese ejercicio, que lo empezamos a hacer los dos, digamos que de hecho él me empezó a hacer como el ejercicio de él y me empezó a mostrar y lo hicimos juntos, yo me di cuenta que en la relación en la que yo estaba, llevaba tres años de noviazgo y yo no sabía nada de esa persona. O sea, obviamente... Ni de ella tampoco. Aquí yo creo que habían dos cosas, era visión, transparencia y comunicación que estaba nulo. Y yo creo que las personas que nos escuchan, tal vez hay muchas que se identifican porque, claro, ahorita yo lo veo chistoso y todo, pero en realidad cuando yo empecé a hacer eso yo decía, yo no sé, nunca hemos tenido esa conversación, llevamos tres años juntos saliendo en un restaurante, paseando de viaje, pasándola rico, disfrutando la vida, pero en realidad nosotros no nos hemos sentado a tener conversaciones porque hay momentos donde uno dice, ay, esas son conversaciones que a veces pueden ser incómodas y es como, pero yo para qué voy a estar hablando de eso. Y a veces uno dice, no, no ha llegado, no ha llegado el momento. No, que en diez años cómo te ves, que si tú quieres... No tengo ni idea, entonces es como que ni uno mismo sabe y esas conversaciones uno no las tiene. Yo no las había tenido, por supuesto. O sea, sí. Te veo la cara de maldad. Entonces yo dije, bueno, eso no es una historia real, pero... Pero yo dije, bueno, pues empecemos por lo básico. ¿Cómo se llama? Ay, amor. Ah, bueno, está bien, sí, se sabe el nombre. ¿Y cuántos años tiene? Ay, no, no vamos a sacar eso aquí. Ay, no, esa es otra historia. La importancia... Yo no quiero hacer... La importancia de la transparencia porque cuando... Sí, es verdad. Y la comunicación porque cuando uno... Cuando uno está entrando en algo tan importante como una relación, ¿cierto? Entonces dice, es que está lindo y ya, y tiene plata y ya. Ah, entonces uno dice, espérate, visión, comunicación y transparencia. ¿Cuál es tu visión? Se alinea con su... Y vamos a hablar más de esto en los siguientes capítulos. ¿Se alinea con su visión? ¿Pueden caminar juntos? Ok. Transparencia. ¿Sabes de él de verdad? Esa es otra historia. Después lo hablamos. Más adelante, de pronto, lo sacamos ahí. Contamos, pero ahorita... Entonces, y la transparencia y la comunicación, entonces, claro, como cuando uno no tiene nada de esto, entonces, como hablamos anteriormente, cualquier bus le sirve. Y no estoy diciendo cualquier bus le sirve en el sentido de que esas personas eran como cualquier bus le sirve malos. Pero lo que estoy diciendo es que uno puede entrar en un camino que Dios no tenía para uno simplemente porque uno no hace unas pequeñas tareas. No, y vamos a aplicarlo al ejemplo del supermercado que hicimos. Yo estaba en mis relaciones amorosas tal cual como estaba en el supermercado porque yo no tenía una lista. Yo no sabía qué era lo que yo quería. No porque, ay, es que quiere un hombre así, con ojos así. No, no es eso, sino como cómo me veo, qué visión tiene que tener él, de qué manera, qué relación queremos... Yo no tenía ni idea. Nunca pensé en eso. Nunca a mí nadie me dijo analiza eso. Yo iba andando por la vida. Y la persona que se te pudo haber estrellado pudo haber sido el príncipe azul. Ah, no. Y no te hubieras dado cuenta. Y de hecho, antes de casarme, yo tuve dos relaciones y las dos personas fueron personas muy buenas. Personas buenas, con un buen corazón. No, solo esas dos. Se están poniendo buenos, señores y señoras. No, los demás fueron basura. Pero no, estas dos personas con las que tuve dos relaciones sentimentales serias fueron buenas personas, son buenas personas, tienen un corazón hermoso, muchas cosas. Pero ese no es el punto, porque ahí es donde lo que dices. Cuando se te presenta la oportunidad de Google de un trabajo, es un trabajazo. Pero si tú no estás listo, tú no has estudiado, tú no has hecho nada, pues llega esa oportunidad y no te contratan. Y no solamente no te contratan, de pronto te dan la oportunidad y vas y la embarras. Así era yo. Y lo que fue diseñado para una temporada de bendición se vuelve un desastre. Exacto, entonces el punto es, aquí el problema no eran las personas con las que yo salí, el problema era yo. Exacto. No, y cuando van a ver, el problema era yo, porque yo vuelvo y digo al ejemplo del supermercado. Yo no tenía una lista, yo no sabía para dónde iba, yo nunca había analizado, bueno, una relación a dónde quiere llegar. Yo simplemente vivía la vida el día a día y era como aquí estamos, hoy salimos, mañana vamos a un restaurante. Yo ni siquiera me veía como, ay, algún día nos vamos a casar porque yo no me quería casar. Entonces, habían muchas cosas en mí que todo esto viene cuando analizamos y vamos hacia atrás a raíz de cosas que yo había vivido en el pasado. Mis papás se divorciaron, cosas que vivía en la niñez que fueron distorsionando esto en mí. Y cuando llegó ese momento y cuando llegó esa edad, para mí era yo no me quiero casar, yo no quiero un matrimonio, yo no quiero pasar por las cosas que he visto que pasan las mujeres, yo no necesito de un hombre, yo todo lo puedo hacer sola, pero esa no era la realidad y esa no era la esencia de Natalia, la que Dios había creado, sino lo que se fue formando inconscientemente con todas las cosas que yo viví y que como resultado lo dieron a esa persona en la que yo me había convertido. Entonces, el caso es que yo no sabía para dónde iba y mucho menos sabía que era lo que esa otra persona quería. Tal vez esa persona tenía otras expectativas que yo no podía, claramente yo no las podía cumplir en ese tiempo. Yo creo que con ninguna persona hasta que llegó mi esposo. Y en ese contexto nos juntamos, ¿cierto? En todo ese sancocho nos juntamos porque, ¿por qué? Se pueden imaginar cuando se junta estas dos cosas y ninguna es malo, simplemente dos perspectivas se juntan. Yo digo, gracias a Dios, él me preparó para la temporada de mañana que venía, para la temporada de hoy, esa temporada me había preparado desde el antes, desde el día de ayer. Me dio calor y todo con esta conversación. Desde el día de ayer me había preparado. ¿Por qué? Porque uno de los roles que uno, y ahora estamos hablando, un matrimonio es un equipo. No queremos entrar en que el rol machista, el feminista, el no sé qué. No, cuando uno es un equipo en un matrimonio, entonces uno está dispuesto a cubrir lo que hay que cubrir. Como un equipo de fútbol, hay un delantero, sí, hay un arquero, hay un mediocampo, pero a veces un defensa sale a atacar. ¿Qué hace cuando sale a atacar el defensa? De pronto el delantero y el mediocampo tiene que bajar a cubrir el puesto de la persona. Y viceversa, de pronto un arquero va a ir a tomar algo. Entonces, todas esas cosas suceden, pero hay roles específicos. Entonces, uno de los roles que yo aprendí, que me enseñó Dios en esta temporada de como estar solo, era al estar completo, al estar lleno, entonces yo tengo una estabilidad emocional, porque yo no estoy dependiendo de otra persona. Entonces, eso me permite ser un nutridor emocional, que es alguien que trae nutrición. Cuando están comiendo mucho, entonces miden la nutrición. Cuando no han comido suficiente, entonces miden la nutrición. Entonces, el ser nutridor emocional en esta etapa es de las cosas más importantes que yo no sabía que me había formado. Entonces, cuando ella viene de este pasado, de esta formación, ¿qué pasa? Ante cualquier cosa que ella veía compromiso, que ella veía algo que como que la asustaba, porque ella no creía en el matrimonio. Yo cuando fuimos al matrimonio de mi hermano, yo estaba casi que me han hecho lágrimas saliéndome de ver ese momento tan especial. Y yo decía, no, esta va a estar tan tocada que va a decir, wow, qué hermoso, porque me acompañó. Y después me voltea de las primeras palabras que dices, yo no creo en el matrimonio. Pero, ¿qué pasa? Sus vivencias, sus experiencias, lo que había ya vivido, yo tenía que ver más allá de eso. Yo tenía que permitirle a Dios mostrarme la disposición del corazón y su, y su, como su, como él la había hecho. Y vamos a entrar más en diseño original y todas estas cosas. Para yo poder ser ese nutridor emocional de cuando quería irse, que no me afectara a mí, o cuando estaba abajo, que no me afectara a mí, sino que yo pudiera, cuando estaba muy abajo, acompañarla a subir y cuando estaba muy arriba, acompañarla a bajar. Porque la realidad es que durante el conocernos y salir y todo esto, pues, pudimos, creo que se fue como tres veces. Tuvimos unos altibajos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sabía que yo me había formado en ese rol de ser nutridor emocional, que era una de las claves para que esta relación hubiera llegado a la temporada que Dios quería que llegáramos por una preparación anterior. Y digamos que David se mantuvo en esa relación por eso mismo, como él había hecho su proceso, él fue atrás, él revisó, él analizó, él aprendió a estar solo. Era como, ok, si Natalia está, qué bendición, pero si Natalia no está, yo soy el mismo y me mantengo igual. Y eso es esa inteligencia emocional y sanidad emocional que nosotros necesitamos para entrar en una relación, para comenzar una relación, o si ya estamos, para continuar en una relación. Yo no lo tenía, entonces llego yo con todo este tipo de cosas, inestabilidad, una montaña rusa de emociones, un día estaba bien, otro día estaba mal, un día le decía que sí, otro día le decía que no. El caso es que nosotros comenzamos la relación y ponemos los dos ejemplos, que era lo que les hablábamos en el episodio pasado, y es mi esposo se preparó, que es lo que deberíamos hacer, y eso hizo que la relación funcionara. Yo no me preparé, sin embargo, al entrar en esta relación y darle el primer sí, y decir, ok, vamos a comenzar esta relación de noviazgo, yo tuve que prepararme en el camino. Que se puede, sí, es más doloroso, también. Entonces, yo que les aconsejo que si están solteros, lo comiencen a hacer, y si están en una relación, también lo pueden hacer. Es poder hacer ese proceso, claro, en medio de es más difícil, porque en medio de, si tú no tienes una persona, como lo tuve yo, que es mi esposo, que es una persona que ya había hecho su proceso, pues la otra persona, si está igual que yo, y si los dos estamos haciendo ese proceso en medio de una relación, lo más probable es que nos vayamos a lastimar. Entonces, es tan importante esto de prepararnos individualmente, mirar hacia atrás qué cosas tenemos que sanar tal vez del pasado, qué cosas aún nos están doliendo, o qué cosas desde qué herida estamos hablando. Porque mi esposo decía, ella cuando vio el video del matrimonio de mi hermano, dijo, yo no me quiero casar, porque, ¿qué pasa? Ese tipo de situaciones, como un matrimonio, estas cosas, para mí no eran agradables, sino que era como, yo hablaba desde la herida, o sea, me lastimaban, entonces para mí era como, eso había endurecido mi corazón, y era como, yo no quiero eso. O sea, de una vez ya estaba como prevenida. Entonces, es como ir atrás y decir, ok, qué cosas aún necesito trabajar como individuo para cuando comience una relación, qué bendición, mi esposo va a estar ahí, es lo que hoy en día vivimos. Él y yo, nosotros somos un complemento, somos un equipo, 100%, 100%, damos todo y esto funciona, pero si mi esposo no está, yo sigo estando bien. Eso no afecta mis emociones. No quiere decir, ay, no, no lo necesito, no me importa, no. No, me importa y es una bendición y amo estar con él y es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero cuando no estoy sin él, no estoy descompuesta, no estoy donde estará llamándolo, porque estoy totalmente completa. Y es lo mismo que le pasa a él. Y si les soy sincero, yo nunca había vivido una relación en la que yo pudiera estar tranquila, segura, en paz, sabiendo que, no sé, no he hablado hoy con mi esposo porque está en el trabajo y yo tengo una paz total de decir, yo no tengo esa ansiedad, esa angustia que uno vive en una relación de noviazgo cuando uno no ha hecho todos sus procesos, dónde va a estar, qué estará haciendo, no me contestó y es una cosa interna horrible que no es ni siquiera por la otra persona, muchas veces no es la otra persona, es algo interno que nosotros mismos tenemos y esas inseguridades que nos llevan a depender y a decir, necesito estar en control de la situación, en control de la otra persona, a nosotros no nos pasa. Es una relación tan tranquila, con tanta paz, que por eso hoy podemos decir con autoridad, esto fue lo que vivimos, experimentamos unas relaciones antes de esa manera, tomamos la decisión de hacerlo diferente cuando comenzamos juntos y hoy en día después de nueve años de casados, podemos decir nueve años de casados, más dos años de noviazgo, más muchos años más de conocernos, podemos decir si funciona, si es necesario y si se puede tener una relación donde los dos seamos un complemento, un equipo y una bendición, habiendo hecho un proceso cada uno individual. Y hoy en día creo que los dos podemos decir, si tenemos a Dios cada uno, qué bendición que siempre estemos, pero digamos que al estar completos, al estar llenos, de alguna manera nos permite poder decir, como hablamos en ese momento, como si mi esposa está pasando por algo, yo estoy completo y puedo pensar en lo que ella necesita, no lo que yo necesito de ella. Entonces, porque lo que yo necesito de ella, quizás ella no me lo va a dar, pero si yo estoy completo, yo estoy lleno, yo lo estoy recibiendo de Dios, entonces yo puedo pensar en lo que ella necesita y no en lo que yo necesito de ella, porque eso me puede llevar al egoísmo, eso me puede llevar a no pensar en la relación, sino a pensar en mí. Entonces ahí entra en todo como el, es que yo necesito que una persona sea así para mí, que un hombre sea así para mí, que una mujer sea así para mí. Y cuando empiezo a pensar en eso, empiezo a poner unas cargas de falsas expectativas sobre una persona que no te puede suplir lo que tú necesitas. Entonces, en ese momento se vuelve todo ese problema, es que si no hacen esto por mí, y si no hacen esto, y si no hacen lo otro, y entras en ese camino que es bien peligroso, de que tu felicidad y estar lleno y completo dependa de esa persona, y en vez de ser un complemento de lo que tú ya tienes, que puedes compartir con esa persona. Entonces vamos a entrar un poquito más en por qué llegamos a ese momento y cómo desde nuestra niñez somos formados en nuestros faltantes y en nuestros bloqueos y en nuestras cosas, y que a veces nos impiden. Entonces a veces no podemos llegar a la temporada que Dios tiene para nosotros mañana, ni podemos formarnos si antes no miramos hacia atrás de qué nos formó. Vamos a hablar un poquito en el siguiente capítulo de esto, así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Pendientes, conectados, este estuvo un poquito largo, pero pendientes del siguiente. Vamos a seguir hablando de este tema si les interesa. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao.